LUNES 5 DE ENERO DE 2004 9.28 AM 9.25 AM Por descuido no me levanté a tiempo esta mañana, mi alarma no sonó, la verifiqué anoche como siempre hago, justo antes de ir a dormir, y marcaba a las 6, entonces pensé que estaba bien, pero cuando me levanté esta mañana a las 8 y media, y me pregunté por qué no había sonado, me acordé que la había programado para las 6 PM en año nuevo, para poder dormir después del trabajo, y luego levantarme e ir a ver el regreso del rey con mi vecino. Entonces, ahora estoy en el trabajo, y trabajar veo. Si te hizo sentir, ofrecer un me gusta solo implica un clic, y un par más, compartirlo.